¡Qué jugones! Muy buenas a todos, soy Iñaku, y aquí estoy con un nuevo descubrimiento, en este caso un primer vistazo de Ruzar, de Lifestone. Es un juego que está en acceso anticipado, ya lo podéis ver aquí abajo, un Early Access, Alpha 011, está muy muy iniciado. Cada vez estoy siendo un poco menos partidario de los accesos iniciados, pero es que a veces aparecen joyas como esta, para mi gusto al menos, que merecen la pena. Mira, es un juego desarrollado, es el primer juego que desarrolla Hammergrass Studio, es un desarrollador francés pequeñito, y nada, pues es un típico Dungeon Crawler, un Dungeon a la antigua usanza, así que vamos a verlo. Solo llevas un único personaje, todavía no está en español, pero está a medias, ¿vale? Están buscando gente que les ayude a traducirlo, así que cualquier interesado, pues ya sabéis. Vamos a ver, no tengo mucha idea, aunque estos juegos me suelo meter a saco para ver todos los min-max que puedo hacer. Eh, fuerza, constitución, agilidad, resistencia, inteligencia, espíritu y suerte. Madre mía. Vale, tenemos descripción. Recordad que estará, ¿eh? En español. De hecho, dentro del juego tiene algunas cositas, si no me equivoco. A ver, nombre. Vamos a ponerle, ñaco. Patabam. Vamos a ver qué le ponemos. Tenemos, ¿cuántos puntos? 28 puntos para distribuirle. Va, no vamos a matarnos ahora demasiado. Vamos a ponerle un poquito a todo. Al ser un solo personaje, y tiene magia, tiene combate. Mira, todo a 12. El personaje híbrido, algo que no me suelen gustar demasiado. Pero bueno, vamos a probarlo. Estamos en las montañas de Ruth. ¿Vale? Todo el juego se desarrolla como en las montañas de Ruth. Y nuestro objetivo realmente es encontrar un super artefacto. Un artefacto hiper poderoso llamado la piedra de la vida. Y nada, vemos ahí arriba. Vida. Magia, supongo. Ni puñetera idea. A ver. ¿Qué tenemos? Vale, tenemos magia. Podemos activar el modo magia o modo... Y rápidamente, además, ¿eh? Como veis. Es muy chulo, ¿eh? Vale, podemos girar. Normal. Perfecto. Está gráficamente... A ver, no puedes que sea ninguna maravilla. Está hecho con un 85. Pero está chulo, ¿eh? Vamos a ver. A ver, este es el tutorial. ¿Vale? Las opciones, este botoncito, el switch button... Vale, todo esto de todos modos tenemos acceso rápido, ¿eh? El inventario y el minimap. Muy bien. A ver, me he cambiado las teclas. Vale, el inventario veo que funciona bien. Completito. Además, tiene una cosa que he visto que me encanta. Fijaos. Árboles de habilidades. Tres árboles diferentes. O sea... Esto me mola mucho. Mucho, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Este vemos que es más de combate físico. Este vemos que es más de combate a distancia. Aunque tiene cosas diferentes. Tiene un backstab también. Hostia. Y este será, imagino, que más magia. Inventario, stats... Vale, aquí vemos lo que tenemos. Con bonus... La magia... Vale, no tenemos magia. Questlock... De momento no tenemos nada. Y bestiario... Está bien. Para ver información. Ah, mira, experiencia es la tercera barra. 0 de 184. Vale. A ver qué nos dice este. Vale, que miremos por un... Por aquí lo tenemos. ¡Eh! ¡Toma! Ya lo tenemos. Vale. Mira, ya tenemos... Un arma. O sea, tiene bastantes posiciones. Dos añiditos. Aquí... Para cosas adicionales. Dinerito. A peso. ¡Oh, interesante! Vale. Cositas. Pluton. Mira que bien. Mira que bien. Vale. Le falla todavía. Recordemos que estamos en acceso muy anticipado, ¿eh? Le falla... Me encantan a mí este tipo de juegos, ¿eh? No os lo podéis ni imaginar. Le falla un comparador de arma. Importante. Vale. El... El rango de daño es... 2.4, 3.6. Vale. Este es mejor. 0.75 de velocidad. Más rápida. Y le puedo poner esto... En algún lado. No, solo como arma, ¿no? Equipar. Sí. Vale. Pues pasamos de la torcha. Esto de aquí. Vale. Lo que hemos hecho ya. Perfecto. Oigo... Oigo enemigos, ¿eh? Tiene que estar por ahí. Vale. Aquí tiene un fallo. Yo he remapeado las teclas y aquí me sigue poniendo la de por defecto. Pero bueno, como ya la sé. Vale. Daré en el arma. Que será aquí. Vale. Perfecto. Mira, puedo coger otra antorcha. ¿Y qué hago con esto? Me lo pongo aquí. Ah, mira. Ya tengo dos. No puedo ir con dos armas de una mano, ¿no? Vale, aquí tenemos una araña. Joder. Qué putadón. Esta me va a disparar a distancia, seguro. No hacemos mucho. Y lástima que no se le vea la vida. Una lástima. Bueno, habrá gente que le gusta. A mí... Yo prefiero verlo. Una llave y dinerito. ¡Wow! Genial. ¿Esto es algo? No. Caldero. Vale. Y la llave que necesitamos. Perfecto. Falla la tecla de minimapa que le he puesto. Vamos a ver. Oh, qué guapo. Además, así cuadriculado. Oh, qué bueno. Con las puertecitas. ¿Puedes poner notas? Hostia, qué bueno. ¿Puedes poner una nota? A ver. Mola. Toma ya. Sí, señor. Y borrarla. Hostia, qué guapo. Bueno, sé. A los que os guste este tipo de juegos. A mí es que me encantan. Me gustan muchísimo. Si están bien hechos. Más parece que este... Lo están cuidando muy, muy bien. Ha salido... Hace nada. Ha salido muy, muy, muy poquito. Uy. Golentar. Hostia, esto es como un puesto. A ver. Ah, mira. Piedras de... De bindings. Supongo que será para viajar rápido. Ah, qué bueno. Hostia, también sirve para memorizar conjuros. Claro, esta es la primera que conozco. Claro, no tengo más para viajar. Vale. ¿Quieres bindearte aquí? Eh... Montagues level 2. Pues sí. Vale. Pues ya estamos bindeados aquí. Si encontramos cualquiera... Hostia, qué guapo. Esto agiliza bastante las cosas, eh. A ver. Mira, espacios para guardar cosas. Ostras, qué bueno. Ahí es. Habrá espacios. Habrá sitios donde guardar cosas en los... En los dungeons. Que será esto, supongo, ¿no? Ah, qué bueno. O sea, que te puedes encontrar sitios de estos. Qué bueno. Ah, no puedo gradearlo. Ah, no tengo... Tengo que aumentarlo primero. Claro, no tengo dinero. Qué bien. Vale. Hostia, qué guapo. Vale, esto no es nada. ¿Le puedo pegar? No. Aquí sí que hay algo. Aquí sí que hay algo. Patapam. Mira. Doble click. Perfecto. Armadura 4. Peso. Y reventa. Hay una poción... Que... Mira, vale. Perfecto. A ver, en bestiario. Ah, mira, ya me sale la araña. Ah, mira. Si matamos 17, desbloquearemos esta página donde veremos toda la información. Hostia, qué guapo. Qué guapo. Ay, la caja. Ay, me falta una llave. Vaya. Vale, tiendas. Hostia, parece que son diferentes. O sea, aquí accederé. Exacto. Aquí accedo a conjuros. Hostias, piden mucha pasta, eh. Pero mucha. No puedo comprarme nada. Ah, y además también hay libros para aumentar nuestras estadísticas. Hostia, qué bueno. Qué bueno. Y si voy aquí serán pociones. Ah, correcto. Esto... Escudos. Ay, mira, este vale solo 30. Ah, tampoco puedo. Jeje. Vale, esto anillos y collares. Tampoco puedo comprar ninguno. Y esto armas. Ah, mira, este ya me lo puedo permitir mejor. 6, 12... Eh... Broken Knives, que es lo que tengo ahora. Una daga normal. La Poignard, que es una común. Hostias, pues está currado, eh. Está currado. ¡Hala! Fijaos. Hay munición. O sea, es posible que si compras una ballesta o un arco o algo, además tengas que comprar... Eh, la munición. Hostia, pues esto es una puta... Ah, vale, y aumenta el rango. Mira, este... Hostia. 10 de rango. Ah, no. Es el daño que hace. 10 de 10. Perdón, 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 perdón. Pensaba que sería el rango a la que llegabas. A ver. A ver... A ver... Por ejemplo, arcos. El corto. Vale, no pone distancia. Solo el rango de daño. Hostias, mola. ¿Y esto? Armaduras. Pues esto sí que me lo puedo comprar. Tres de cobre. Y ya tengo este. ¿Lo he comprado? No, no lo he comprado. Vale. Este... Uy, no lo estoy comprando. Hostia, este vale cero. Ah, no, coño, que es aquí abajo. Joder. Vale, este vale cero. Qué bueno, vale cero. Pues compramos. Este... Lo compramos. Y nos podemos comprar incluso 6, 7, 8, 9. Perfecto, nos podemos comprar este... Y este. Con lo que... Ay, mierda, sí que he comprado dos. Qué putada. Vale, nos ponemos las botas. Ah, coño. No, que estos son brazales. Me había confundido. Este es el casco. Y los pantalones. Y sí que he comprado uno más de... De zapatos y de... Y de pantalones. Cierda. Vender. Vender, vender. Vaya. Solo empezar y ya he perdido dinero. A mí esto lo podría vender. A mí son 15, eh. Que no está nada mal. Vale. Mira, aquí tenemos a alguien. Vale, vemos que de momento está... A rollo cromo, eh. Vale, él ahora. Vale, está aquí para ayudarnos... Ayudarme en mi viaje. ¿Dónde estoy? ¿Quién eres tú? Vale, vive en la torre que hay detrás. Ahí, mira. Estoy prácticamente desnido. Tienes algo así... Ah, que mire en la bolsa que hay al lado de la caja. Vale, ya la he mirado. Vale, ¿la caja pertenece a alguien? Hostias. Parece que pertenecía a alguien, pero que... No sé, no lo ve... Hace de tiempo. Y que probablemente esté muerto. Así que si encuentro la llave... Pues lo que hay ahí es mío. Qué guay. Vale, ¿dónde está su tienda? Vale, gracias por su tiempo. Ah, qué bien. Qué bien, qué bien. Esto ya lo tengo todo. Vale, pues ahora lo suyo. Claro, conjuro. No puedo comprar nada. No tengo nada. Quizá podría comprar un arma algo mejor, ¿no? Tenemos 20. Hostias, que solo puedo permitirme... Basurilla, ¿eh? Arma a distancia no me fío por si... Bueno, tampoco puedo. Pues solo puedo una daguita un poco mejor. Una daguita un poco mejor. Pues podría pillar la Cris esta. Es un poco más lenta. Es un poco más lenta la Cris esta. ¡Hola! Pesa 13. La Poinart esta y la Cris solo dos. Pues hala. ¿La he comprado? Sí. Toma. Ah, ya puedo vender esta daguita. Qué triste. No mando prácticamente nada. Vale. Vamos para allá. Magia o normal. Hostia, pero magia... Bueno, ya me tienen algo de magita, ¿no? Hostia. Aquí hay cosas. Vale, veo que no hay nada. ¿Y esto? ¡Oh, mira! Lo puedo encender con la... ¡Ah, me curo! ¡Me curo, me curo! ¡Qué bueno! Pero, ¿he perdido la antorcha? ¡Ah, no la he perdido! ¡Qué bueno! Hostia, esto es genial. Para venir aquí a curarse. Vale, aquí no hay nada. Está nevando. Vale, ¿para dónde vamos? Mapa. Hostia, me tengo que cambiar la tecla del mapa. No, 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 no. No puedo cambiar desde aquí. ¡Qué putada! Vale, vamos por aquí. Venga. Hostia, eso... Mal rollo, ¿eh? Esto del suelo. Ah, mira, son placas de presión. Y puedo dejar algún objetivo ahí. Sí, pero no tengo nada para dejar. Ah, mira, ya... Hostia, qué bueno. Lo pongo y ya me dicen si quiero dejar algo. Ah, qué bueno. Vale, vamos a mirar primero por aquí. Vale, esta sección aún no está disponible. Muy bien. Vamos a poner aquí una notita. Eh, no me deja ahora poner la nota. ¿Sólo me deja aquí? Hostia, ¿pero no la quiero poner aquí? Uy, pues aquí hay algún fallito. ¡Hostias! ¡Hostias! ¡Ulo, ulo! ¡Qué bueno! Me nota el arma nueva, ¿eh? ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Vale, ahora ya sí que puedo dejar aquí... ...una antorchita. ¡Patapam! ¡Ah, qué cabrones! Era una trampa ahí. Hostia, os lo digo, en serio. Está... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿No es nada esto? ¿En serio? ¿No puedo coger... ...esto de aquí? ¡Uy, qué susto me ha dado eso! Pensaba que era algo. No puedo coger nada del suelo. Vale, dejamos la antorcha ahí. Que le den. Bueno, está claro que esto es algo... Bueno, está claro que esto es algo... ...que a lo mejor... ...tirando un conjuro de fuego... ...algo así chulo. Podríamos hacer alguna cosita buena. Pero de momento no tengo ni puñetera idea. Hostia, me encanta. Me está gustando. ¿Y esto es una... ¿Esto es una alfa? Prácticamente inicial. ¡Muere, muere, muere! ¡Uy, uy, uy! Que venga, que venga, que venga. Que no sé si disparan a distancia o no. ¡Uy, ya! ¡Un staff! ¡He cogido un staff! ¡Level up! ¡Hostia! Esto está bueno. A ver, el personaje. ¿Cómo voy al personaje? ¡Mira, stats! ¡Uy, puedo ir subiéndolo! ¡Sí, señor! Vale, me merece para cabecear con Q. Va, venga, vamos a subirle la inteligencia. Oye, ¿cuántos tengo para subir? Uno... ¡Ah, tengo dos! Bien, catorce. Besteario, ya he matado cuatro. Pues nada. Esto hasta que no llegue a nivel cinco. Esto, esto quería ver. ¡Ula! 10, 9, 15, 1. ¡Uf! Y este 18, 33. Claro, debe ser a dos manos esto. ¡Toma! A ver. Ah, vale, no. Es... Vale, es lento, ¿eh? Por eso. Me estoy perdiendo ya, ¿eh? Me estoy perdiendo ya. A ver si tiene conjuro esto. Te digo algo. Aquí. Hostia, sí que es lento, sí. Habría que calcular... ¿Qué armas mejor según la velocidad, eh? Entonces, de ahí sacas realmente lo útil que puede ser. ¡Uy, uy! Sí que dispara, sí. Sí que dispara a distancia. ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde va, loca? No falles, hombre. No falles. ¡No falles! Hostia, falla mucho esto, eh. Me estaba molando más la daga. Me estaba molando mucho más la daga. Te va por culo. Ahí está. ¡Un anillo! ¡Un anillo! Más uno a SPI. SPI. ¡Ah, espíritu! Vale, perfecto. Que hay más cosas, eh. Lo digo. Vale, no sé cómo abrirá esto. Tampoco sé si hay que mirar bien por... ¡Ah, mira! ¡Ataca, ataca! Me estoy desviando mogollón. Hostia, lástima no las notas. Porque me podría poner... Mira, aquí te ponen los campfires. Eso está muy bien. Este era un campfire y esto era una piedra de teletransporte. Aquí está cerrado. Vale, no se ve muy, muy claro. Espero que lo mejoren un poquito. Vale, una arañita. Vale, me espero aquí para que no pueda disparar a distancia. Y con nuestra nueva daga. ¡Vente, vente! ¡Vente, vente! ¡Toma! No sé qué te ha llevado. Me ha esquivado la araña. Hostia, mucho mejor la daga, eh. Sí, señor, sí. O al menos con mis stats, claro. Mira, una llave. Una llave, una llave, una llave. ¡Vala! Sé que es un primer vistazo, eh. Pero... Esto está tremendo. ¡Uy, uy, uy, uy! Esto huele a trampa, eh. Esto huele a trampa. Me hacía un pelo. A ver si sale el dibujo de la puerta. Sí. Vale. Uy, estas paredes... Pues no. Tenían pintas así de raras, eh. ¿A que sí? No me gusta eso de ahí. No me gusta. Ah, vale. Mira, la placa de presión. La torcha no la quiero dejar porque me sirve para iluminar cositas. ¡Fuera! Toma. Lo he hecho es que me ha soltado. Y a este... Pues el palo este. Hostia, me ha dado, me ha dado, me ha dado una, eh. De detrás. Hostia, me ha dado, me ha dado una vez cuando tendría que ir al campamento. Mira, para arriba. Hostia, mira. Ah, sí, tengo pociones. Coño, ni me acordaba. ¿Y esto qué? Armadura 3... Armadura 3. O sea, es exactamente lo mismo que tengo. Ahí. Vamos a usar una de estas. Vale. Y esto será, imagino, que ir a otro nivel. Vale, va. Me he dejado cosas, pero vamos a ver luego un poquito más. A ver si vemos algo chulo. Para ser un acceso anticipado, está bastante, bastante currado, eh. ¿Estos son placas de presión? Sí. Ah, mira. Piedras. Oh, genial. Uy, ¿dónde me meto? Vale, aquí. Bien, bien, bien. Las hemos esquivado. Hostia. Eh, eh, eh. Se tendría que llevar las flechas por ponerse ahí. Ah, han salido tarde. Vale, y aquí metemos... La otra piedra. Ole. Aquí no había nada, ¿no? No. Hostia, es que parecen las paredes... Ah, vale, que está la torre ahí al fondo. Ah, y lo suyo sería también, pues, ir cogiendo las cosas. Hostia, ¿este ruido? ¿Qué araña te decides o no? 7, 8, 9... O sea, qué bueno. 7, 8, 9... El último no sabemos. Stats. Ole. Ole y ole. A ver, fuerza... A ver, fuerza... Vale. El daño a melee. Y el bloqueo. Constitución, la vida. Vale, vida. Básicamente. Agilidad. Mi armadura. Mi número de armadura. Vale. Más crítico... Más posibilidad de crítico. Esquivar. Y el daño con armas a distancia. Hostias, esta es muy buena. Creo que se han pasado, ¿eh? Se han pasado porque en un build de Max Min... La agilidad es brutal. O sea... Esquivar. Posibilidad de crítico. Y daño con armas a distancias. Que tienes 3 en 1. Y encima la clase de armadura. Joder. Esto lo nerfearán seguro. Vale. La capacidad para llevar objetos. Vale. Simplemente la capacidad para llevar objetos. Más peso puedes llevar. La inteligencia. Capacidad de menorizar conjuros. Vale. Y el espíritu... Vale. La cantidad de mana que tenemos. Y más resistente a magia y veneno. Ah, pues aquí genial para hacerte, por ejemplo, un... Un mago a distancia. Espíritu, agilidad... O sea, inteligencia, agilidad y espíritu. Y listo. Y encima tienes un dodge de la hostia. Sí, sí. Pues vamos a subirle los dos puntitos de agilidad. Aunque de momento ahora no... Total, yo es que ya voy haciendo ya mis números, eh. Uy, eso verde. Eh, aquí hay algo. No, pero no es nada. ¿Esto qué es? ¿Teletransporte? ¡Hostia, sí! ¿Dónde me ha llevado? ¡Qué cabrón! ¿Y dónde estaba? Hostia, no me acuerdo dónde diablos estaría. Ah, vale, aquí estaría aquí. Vale, esto. Vale, aquí habría que añadir notas, porque esto me ha llevado aquí. Y aquí... Y aquí estaba el teletransportador. Aquí. De aquí, aquí. Vale. Bueno, aquí me he dejado cositas. Ya empezamos. Vale, a por culo. Araña, ¿dónde? Ah, aquí está, aquí está. Toma, 17 crítico. Uf. Uf, eso es mucho, eh. Mira, uno hace. Que la C será... Uy. ¿AC? ¿Agility? Sería AG, ¿no? A ver, que me sube. Ah, Armor Class. Me habrá subido uno de armadura, claro. Sí, 15. 16 de armadura. Vale, bien, bien, bien. Ay, mira, ya tengo pocinas de mana. Que no sé para qué, porque no tengo magia. Hostia, me gustaría tener un poquito de magia. Para verlo, al menos. A ver si podemos ir un poquito más a saco. Vale. ¿Me llegarán? ¿Me llegarán desde ahí? No creo, ¿no? ¡Eh, mira! Ah, un teletransportador. ¿Y a ver el otro lado? Ah, aquí también. Tengo que matar antes de que venga la otra. Oye, no falles tanto. Toma, 19 se ha llevado. Mira. Endurance. Y otro collar. ¿Qué hago yo con todos los collares? Por Dios. A ver, el que tengo me da armadura. Este, agilidad. Y este... Llevar más peso. De momento, peso no me hace falta. Hostia, es poquito, ¿eh? 14 de 24 llevo ya, ¿eh? Vamos a ponernos esto. ¿Por qué suena? Que hay cosas, ¿eh? Bueno, venga, va. Saco. ¿Dónde me ha llevado? Ah, de nuevo aquí. ¡Ja! Qué fuerte. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Vale, bueno. Es una lástima no haber podido llegar a ver la magia y tal. Pero está... Está chulo, ¿eh? Está chulo. Me gusta, me gusta mucho. Este juego... Ah, lástima que solo lleves uno, ¿ves? Lo único. Pero bueno, a lo mejor, si lo hacen bien, puede ser distraído. Solo hemos visto arañas también. Una pena. Está al fuego, ¿no? No. Vamos a ver. Sí, por aquí no hay más remedio. Vale, aquí nos falta. Por aquí. Que no hay nada. Y aquí tampoco. Vale, bien. Pues no podemos ver mucha cosa. Pero bueno, ahora ya podríamos ir a vender al pueblo ese del principio. Conseguir un poquito... Algo más. Sobre todo conseguir nuestro primer conjuro. Aunque no llevo muchas cosas. No sé si sacaría suficiente. Para... A ver... Ah, mira. Precio de reventa 20. 46. Buah, es poquito. Valían pastón los conjuros. Vale, pues es ir haciendo y descubriendo todos los secretos, etc. Me ha gustado mucho. Mucho, de verdad, ¿eh? Mucho. Hay que mejorar cositas. Ponerle más cositas. Pero... Pero muy, muy, muy chulo a mí este. Me encanta. Voy a jugarlo más este, ¿eh? Segurísimo. Pues nada, espero que os haya gustado. Y nos vemos en otro descubrimiento. Un saludo a todos.